Hola que tal amigas, el día de hoy haremos este sencillo pero simpático modelo de sombrero hecho en base a pantalones jeans reciclados. Para esto les estaré dejando los tres moldes necesarios en la descripción del vídeo, descarguenlos e imprimanlos. Comenzaremos por la copa, cortamos cuatro piezas sobre tela doblada, tomamos dos piezas, las ponemos cara a cara y las unimos por los costados. Con las otras dos piezas haremos lo mismo pero añadiendoles primero un poco de entretela. Y pasamos a unir por los costados. Guardaremos esto un momento y nos vamos a hacer la parte superior del sombrero. Son dos piezas, tomamos una y le añadimos la entretela. Unimos espalda con espalda y cosemos por el borde. Marcamos la mitad de cada lado. Como verán esta pieza tiene un lado mas angosto y un lado mas ancho. Tomamos el lado mas angosto y cosemos. Y ahora vamos a coser también esta pieza pero del lado contrario. Y para terminar la parte superior del sombrero. Para terminar esta parte cerramos los bordes con costura. Vamos a guardar esto un momento y a continuación nos centraremos en hacer el ala del sombrero. Nuevamente vamos a cortar cuatro piezas en tela doblada. Tomamos dos y unimos por los costados. Ponemos entretela y unimos también. Y unimos ambas piezas cara con cara cosiendo por el borde. Le damos vuelta y pespuntamos el borde. Y vamos a seguir haciéndole pespuntes como decoración. Y llegó el momento de unir la copa y el ala de esta manera. Y para el siguiente paso necesitaremos una tira de 58 x 5 cm. Y unimos ambos extremos con costura. Y unimos la cinta al sombrero de esta manera. Ahora doblamos un centímetro y cosemos por el borde. Y ya hemos terminado. Muchas gracias por su atención. No olvides darle like y compartir para más videos. Y nos estaremos encontrando muy pronto. Esto es Ideas de Emprendedores. Chau. 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 Chau.